A las 9 de la mañana con mi mamá dejando el pardín a mi hermanito fuimos a hacer unos trámites acá en el banco y parece que mi mamá puso una vela a los santos y eso parece que se cayó o no sé qué y se empezó a encendiar y ya no perdió todo así que yo le voy a agradecer si me lo pueden colaborar con algo sobre todo para mi hermanito que es chiquito yo se les agradece si pueden conseguir ropa o algo contame quiénes vivían en el departamento, quiénes viven mi mamá, un tío mío y mi abuela pero que bueno, ella no está tan grave, está internada ¿no había nadie en el departamento? no, por supuesto no ¿cuánto tiempo fue desde que prendió la vela hasta que empezó el incendio? mi mamá dice que prendió la vela temprano no tengo ni idea a qué hora pero fue cuestión de segundo porque fuimos y volvimos y ya estaba no podíamos entrar ni para salvar nada ¿y tu hermanito? no, está en el jardín él está en el jardín ¿no se enteró de nada? no, no se enteró de nada así que ahora vamos a ver cómo hacemos o sea que vos calculás que en el transcurso de media hora más o menos sí, media hora, capaz que 45 minutos ¿y qué fue lo primero que hicieron? ¿cómo cuando llegaron? no, no, no teníamos nada porque no podíamos pasar no se podía pasar ni a la escalera no podíamos llegar ¿y qué había adentro que vos crees que haya aprendido tan rápido? pasa, nosotros tenemos piso, parque, madera y eso ha sido un tío dijo que vayamos ahora a ir pero sí, seguro ahí vamos a estar hasta que se solucione algo hasta veamos dónde vamos a ir dónde vamos a estar así que sobre todo porque tenemos un bebé ¿y qué es lo que más necesitan en este momento? no sé, colchón, cucheta, ropa, sábana lo principal ¿y cómo pueden contactarse con ustedes para ayudar a las personas? ¿le doy mi celular o no sé? decime, sí, decime lo de esto 154, 127, 108